¿Qué es la venta de hongos? Y pues es importante invitar a la población a que eviten consumir otro tipo de hongos, porque sí se ha visto que aquí en el servicio de urgencias han llegado pacientes graves intoxicados por el consumo de otro tipo de hongos. Sí, así es, entonces por eso es importante evitar el consumo de estos alimentos y más que nada porque pues hay pequeños que incluso ellos mismos pueden llegar a preparar su comida y no saben ni siquiera cómo o qué tipo de hongos escoger. Para evitar accidentes en casa, intoxicaciones, incluso muertes, deberían de incluso prohibirse la venta de este tipo de hongos, pues tiene que acudir inmediatamente al servicio de urgencias. Aparte los síntomas que realmente pueden presentar son síntomas muy vagos como nada más dolor abdominal, diarrea, náuseas, vómito e incluso cuando son intoxicaciones graves pues pueden llegar a un choque anafiláctico y de ahí pues ya el sacarlos es difícil. Así es, entonces cuando tengan el antecedente de haber consumido algún tipo de hongos que no sean champiñones o setas y presenten náuseas, vómito, malestar general pues hay que acudir al servicio de urgencias. Pues nada más tengan mucho cuidado y nuevamente reitero hay que consumir solamente lo que son champiñones y setas. Gracias. 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 Gracias.